Queridos amigos de Con las Bases Llenas, tenemos el placer de estar sentados junto a Jorge Alfaro, receptor del equipo de los Miami Marlins. Jorge, en resumen, ¿cómo te has sentido en esta temporada 2019 con este nuevo equipo? Pues bien, sabes que me recibieron en esta ciudad, en este equipo, me recibieron un abrazo abierto. Me hicieron sentir como en casa, el equipo me hizo sentir como en la familia. Y así estamos ahora, ¿no? Dentro del plujado la química es buena y pues eso es bueno, ¿sabes? Eso es bueno de que cuando tú llegas a un nuevo equipo, nos conoces mucha gente que reciban de esa manera. ¿Qué tiene este equipo de diferente quizás a otras organizaciones en las que has estado? Pues pienso que no sabría qué decirte que tiene diferente, pienso que en todos los lados me han hecho sentir igual, ¿sabes? Te estoy hablando en el sentido de que como me tratan, como personas, como, ¿sabes? Fuera del terreno de juego, dentro del terreno de juego, pues te puedo decir que aquí hay bastante talento. Están organizaciones que, pues, gracias a Dios, están buenas organizaciones que tienen mucho talento joven, como fue Filadelfia, como fue Texas, igual que aquí hay mucho talento, es un equipo joven que se está preparando para competir en un par de años. Ahora, hablando de esa química del equipo que tú nos mencionabas, hay dos de tus compañeros que son colombianos. Como tú, ¿qué tan especial es para ti poder compartir un clubhouse, estar en el mismo equipo que dos de tus compatriotas, que además están poniendo el nombre del país de ustedes bien en alto en el béisbol de la Grandes Leagues? Pues sí, eso significa mucho para cada colombiano que se interesa por este deporte y siempre está pendiente, ¿sabes? Pues no simplemente al béisbol, sino al talento en sí. Pienso que yo me siento orgulloso de mis compañeros, de Tyron, de Harold, de cada uno de los colombianos que están en Grandes Leagues, me siento orgulloso por ellos, pues no es fácil, no es fácil estar aquí. Y, pues, se lucha, se pasa muchas luchas, se pasa por buenos y malos momentos estando aquí y pienso que todo el que está aquí es porque paso por todo eso, ¿sabes? Y creo que lo que siento al compartir un clubhouse con ellos es orgullo, ¿sabes? Que me hacen sentir como que como colombiano, pues y soy orgulloso de tener, estoy orgulloso de tener compañeros así. Y fíjate que te demoraste en la respuesta porque se ve que te pones muy feliz, te sientes orgulloso, de tener a menos que se te puede ver de estar con ellos. Y quedándonos en el tema de Colombia, eres un jugador que además le das la gloria a la Liga de Colombia de estar ahí, de jugar nuevamente, Jorge Asparo, ¿será parte de la Liga Colombiana este invierno? Pues, esperemos, esperemos que sí. Sabes, todo el mundo sabe en Colombia que a mí me encanta jugar en mi país. A mí me gusta, soy muy, muy patrilota, ¿sabes? Yo llevo mucho mi país conmigo, donde quiera que voy, voy representando a mi país, trato de hacer un buen papel donde vaya, pues, esa es mi manera de pensar, ¿sabes? Yo represento a mi familia y represento a mi país, represento a donde vengo. Entonces, me siento, como lo dije, me siento orgulloso por todo ese talejo de estar con los colombianos representando a nuestro país. Y, pues, esperemos, esperemos que este año, pues, el permiso esté ahí y que se pueda presentar la oportunidad de jugar una vez más a la Liga de Colombia. Cuando Jorge Asparo era un niño que amaba el baseball, que soñaba con estar aquí, ¿qué pelotero era el jugador favorito de Jorge Asparo? Pues, ¿sabes? Que a mí me gustaba mucho Manny Ramírez. Oye, elegiste uno bueno. Sí, sí, me gustaba mucho ver ese tipo bateado. Mucho, bateado demasiado. Sí, demasiado. Fui creciendo y, pues, creo que ese es mi pelotero favorito. Pero a medida que fui creciendo y empecé con lo de la receptoría, claro, empecé a buscar, o sea, a un modelo a seguir, ¿sabes? Eso, pienso que los dos que siempre estamos pendientes, siempre trato de ver videos y todo eso, el de Gabriel Molina, claro, obviamente, es Puerto Rico. Bueno, son quizá los dos mejores últimos receptores que hemos tenido y sobre todo latino y de nuestra generación. Ahora, nosotros tenemos algo que casi siempre nos gusta preguntar a nuestros invitados, porque tenemos una peculiaridad que nos alegra muchísimo, es que muchos niños siguen nuestra página. Nuestra página es muy amistosa hacia los niños, siempre tenemos un contenido bien bonito, no hay nunca nada raro, nunca tratamos incluso siempre de hablar siempre lo positivo de todo. Y nos siguen muchos jóvenes, jóvenes que un día sueñan en estar donde estás tú hoy en día. ¿Qué mensaje le manda Jorge Alfaro a esos jóvenes colombianos y en general latinos que están viéndonos en este momento a través de con la base llena para llegar a ser un Jorge Alfaro? Pues, es el mismo mensaje que le doy siempre, cada vez que me preguntan la misma cosa. Ven, que no se han convencido nunca, ¿sabes? Hay veces que uno está pasando por un mal momento o ve las cosas difíciles, uno lo que tiene es que mantenerse positivo, ¿sabes? Trabajar duro por lo que quiere y que, ¿sabes? Que Dios siempre, Dios proveerá, ¿sabes? Cuando tú trabajas duro, Dios ve ese trabajo y te ayuda. Que luchen por tus sueños, eso es todo lo que yo siempre digo. Que luchen por tus sueños, nunca dejen que nadie les diga que no pueden hacer las cosas. Cada vez que escuchen cosas negativas, comentarios negativos, que no le presten atención a eso, simplemente sigan adelante, enfocados en lo que quieran, ¿sabes? Trabajen duro por lo que quieran y que Dios proveerá. Ese es un excelente mensaje, mis amigos. Desde ya dándoles las gracias a nuestro entrevistado Jorge Alparo. Y por supuesto, Jorge, un mensaje que le mandes a todos los señores con la base llena. Y sobre todo que nos ven muchísimo en Colombia y ustedes están viendo esta entrevista hace meses. Así que ya cumplí con ustedes, aquí tienen a Jorge Alparo, que les mando un mensaje. Jorge, todo tuyo. No, no, no. Un saludo a mi gente aquí representando mi país, mi familia. Los quiero mucho. Gracias por todo el apoyo y manténgase conectados. Gracias.